la revolución loco guanaco baby y la voz lo queremos invitar este sábado julio 13 en kw latin fest allá en waterloo kitchener toda mi gente salvadoreña toda mi gente latina hagan muy alto que la revolución llega para allá la revolución loco guanaco baby y la voz lo estamos invitando a ustedes Esa linda quiero yo pelear